Hola a todos, solo les quiero presentar esta piedra tallada que fue encontrada en un lugar muy inusual por su localidad geográfica. En el año de 1991 en San Rafael, California, resulta que mientras escarbaban unos trabajadores para hacer la remodelación de una casa, este mono de piedra fue encontrado, jamás se le dio aviso a los dueños del terreno y así quedó hasta hoy en fecha. Los que lo encontraron me contaron más o menos el lugar donde fue que lo escarbaron. Se ha tratado de comunicar con arqueólogos y ellos respondieron que nada se podía hacer ahora, que en el momento de encontrarlo se debió de parar la obra y dar aviso, pero que ahora es demasiado tarde. Bueno yo lo he tenido en mis manos, así que al parecer es piedra volcánica y con el aspecto de olmecas o mayas, ustedes pueden juzgar por sí mismos con estas imágenes, es muy probable que donde fue encontrado, existan más figuras de piedra, necesitaría saber el lugar exacto donde fue que se encontró, actualizaré la información del lugar exacto tan pronto y la consiga.